Después de tantos pañuelos Después de las noches sin sueño Ya puedo soñar otra vez Parece que ya te olvidé Después de tanto parloteo Después de un año violento Ya puedo volver a empezar Pensé que esto duraría más Se siente tan extraño No extrañarte Pero se siente bien Vuelvo a ver el tiempo pasar Ya me hacía falta respirar Sin tenerte que recordar No me lo tomes a mal Se siente tan extraño No extrañarte No extrañarte Pero se siente bien Se siente tan extraño No extrañarte No extrañarte Pero se siente bien No extrañarte No extrañarte Gracias por ver el video.